Me relajo, me relajo, porque vida, solo hay una, tareas, un chingo. Os cuento un poco. Bueno, vais a escuchar eco porque obviamente en esta casa no tenemos nada, cero, ni una cortina. Entonces hay mucho eco. Todavía no vamos a venir a dormir a esta casa porque faltan un par de cosas muy importantes para empezar a vivir, pero nos vamos a ir como una semana, diez días, a dormir a casa de mis padres. Con lo cual os podéis imaginar lo feliz que está mi padre, que está dando tantos tantos de alegría de que volvamos a casa por lo menos unos días. Mi madre también, pero mi padre más. Y aquí vamos a aprovechar ya empezar a poner la ropa, bueno, pues hacer la mudanza estos días y así también damos margen para que lleguen los muebles porque con el tema de coronavirus también se han retrasado muchísimo. Entonces hasta que lleguen sofás, cámaras, lavado, pues me da que va a ser como hasta incluso finales de junio. Así que bueno, va a ser un proceso lento. Ah, me metí el pelo. Va a ser un proceso lento, pero emocionante. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad Y en el cielo descubrió que había gotas y pintó.